Más que todo, el punto que nos llevamos es el punto que perdemos, la verdad, vamos un poco triste con un sin sabor porque teníamos tres puntos en el bolsillo, por ahí se nos escapan al final del partido y le da un poco de piedra a uno, pero bueno, ya pasó, ahora simplemente queda reflexionado en sacar lo positivo del partido que fue mucho, corregir los pocos errores que se pudieron cometer y descansar de la mejor manera, pensar ya en lo que es millonario, sabemos que este torneo va a ser bastante agitado en la agenda y entonces queda simplemente eso, jugar, descansar, pensar en el real que viene, que va a ser un partido bastante complicado también. Si bien es cierto, ustedes pues son los ganadores de la tarde porque se llevan un punto en condición de visitante, Alianza los complicó por momentos y casi que todos los primeros 45 minutos ustedes no lograron encontrarse en la cancha. Sí, por ahí estuvimos un poco enredados en la primera parte, no tuvimos tan claros y tan finos a la hora de ibanar jugadas, la cancha se presta para el juego de ellos que es apretar en la parte de arriba, el juego de nosotros es un poco más de pelota al piso, por ahí nos estuvieron un poco enredados, pero ya pasó, en segundo tiempo salimos con otra mentalidad, replanteamos y gracias a Dios conseguimos un gol que nos puso en la parte de arriba, en el resultado, pero al final por ahí nos complicaron con una abogada que no tengo muy clara si fue penal o no, pero independientemente de eso hay que pensar en lo que viene, ya es decisión del juez, hay que mirar la película y sacar lo positivo de ese partido que la verdad fue un partido bastante exigente.